No me mueran, como te agradecerían que pusieras en mi tumba dos botellas de mezcal Cuando se trata de mi voz es mucho bueno, hasta cuando lo vea no piense que va a tratar de maternizar Que entra en su propia historia Ya llegó el fin de semana y se van a parrandear Que se paren en un oxo pues cerveza hay que comprar cigarros y bucanas Y muchachonas hay que invitar que se marquen por los radios que esto va pa' amanecer Quiere oír banda y norteño y corridos tiene que haber El joven ya va llegando y su gente atrás con él vistiendo siempre elegante Lo ven acá en Monterrey, todo el mundo lo conoce pues lo tratan como un rey Y las mujeres hermosas siempre las carga con él Y si quieren una bolsa no más le avisan pa' qué Si pa' recoger basura o para seguir de pie Cuando al fin vuelvo de mis locos pensamientos Empiezan los sufrimientos porque te busco y no estás Si lo ven, están los terceros que hacen que se enfrenten a fe Un fan, ven para que vean el video Vean su página social Es como un buen video con zapate, ¿sí? ¿Ven que iba? La pata me rodea Es bien serio, es bien digno de mi compas como yo Y ahí para que lo vean Saludos a la mamá Saludos a la mamá Saludos a la mamá Hola family ¿Qué te dice? Ahí estamos y Un saludo A los de Prestigui que andan de colab Pero lo hagan a compartir A la mitad Parabows con la mamá En la mitad El acero El acero El acero Muy bien La cilantro Se va a seguir Con el arrojado Mi de Club Con el alma Que mi marca registrado es tu nombre Y no te cambio por nada Música